Están quitando hasta cruces de sitio Están quitando las cruces Están quitando hasta cruces de sitio Están quitando las cruces Arranca Los pavitos de iglesia, los monederos Es irremediable que lleguen a gobernar El otro mierda, unos jovencitos Es irremediable que lleguen a gobernar La monedera, lo llamo yo, es una moneda histérica Es irremediable que lleguen a gobernar Mierda, colocado hasta aquí Es irremediable que lleguen a gobernar Yo tengo un nieto que coge el teléfono móvil Y hace lo que le sale de las cajones, mi nieto Tu nieto es un copepierda Tu nieto es un copepierda Yo tengo un nieto que coge el teléfono móvil Y hace lo que le sale de las cajones, mi nieto Tu nieto es un copepierda Tu nieto es un copepierda Eres una monedora histérica No, 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 no Eres una monedora histérica Chave Eres una monedora histérica No, no, no Eres una monedora histérica Chave Dice Les viene una buena Son progres, coleta Son ultra, ultra, ultra El coleta cara come mierda Una mierda pinchada en un palo No, no, no Plástico, punta tonguita Plástico, una tonguita Tan, loseta, loseta, jeje Tan, loseta, jeje Tan, loseta, loseta, jeje Tan, tan, tan No, 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 no No, 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 no A ver, rosita ¡Ahh! ¡Uh! ¡Ahh! ¡Un día, adiós! Adiós Adiós Adiós